Música Se la saben la boca Sé que un día te dije que jamás iba a fallarte Hoy sin el convención de los adores de mi vida Me cura en este árbol Si no he podido temerme mal Hoy te extraño de mañana No quieras seguir tu corte por ser el frío Hoy te extraño de mañana Cada vez que no te digo No te lo canto en este árbol No te lo canto en este árbol Ni siquiera te lo canto en este árbol Hoy te extraño de mañana Todo lo que me dices en lo que hoy te digo, dice Pumbo que dos stars No voy a salir contigo No voy a ir contigo Si puedo dormir Las noches doy las Voy a ir contigo Si Hoy nací enamorado, yo en verdad nunca he estado Es que no creo enamorado, si me lo necesito Si no se mueven las perezas, eres imperfecto, pues me di ¿Por qué no lo encuentro sin tu amor? Estos claros, estás claros Pero para lo que estoy contando, dicen No te traigo, no hay un charego Las marcas que en mis brazos te intento Quiero tener que no entienderte conmigo Si no quiero hacer, si quiero y no sé Todo lo que vives, no te olvidas No te traigo, no te traigo, no te traigo Si no quiero hacer, si no quiero hacer, si no quiero hacer No te traigo, no te traigo, no te traigo No te traigo, si no tienes ganas No te traigo, no te traigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!